Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Muchas gracias por estar aquí. Disculpen la iluminación, las fachas y todo. Digamos que es como una platiquita, un video informal, pero hablando acerca de series que nos gustaban en la niñez o que han marcado como parte de nuestra vida, que han estado ahí siempre, pero que por motivos de escuela, de que pasaban esas series muy tarde o de que no encontrabas el horario en que las pasaban, pero que al menos a mí me gustaban. Les voy a hablar acerca de algunas por aquí que recuerdo. Y la primera es La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, que acabo de encontrar en Netflix, pero lamentablemente no están todas las temporadas, solamente está de las 6 como hasta las 10, algo así vi. Me encantaría que subieran todas las temporadas anteriores porque yo me acuerdo que yo estaba muy chiquita cuando empecé a ver esa serie. No la había seguido, como les digo, pues tenía que estudiar, a veces ni siquiera sabía en qué canal lo sabía. salían, sino que así como que irle cambiando a la tele y de repente me salía la serie. Iba con mi tío, con mis tías y ahí estaba la serie, entonces no la he visto así como que en su totalidad. Pero me encantaría que subieran estas temporadas. También está una serie que tampoco podía ver porque salía muy tarde y era la de X-File, que es Expedientes Secretos X. Aquí creo que así la denominaron. Y me encantaba Mulder. Bueno, esa serie también no la veía tan seguido tampoco porque pues estudiaba y la pasaban una noche, entonces pues no. Hasta hace algunos años que la vi por medio de streaming de una plataforma, entonces la vi completa y la verdad pues está muy buena. La verdad me gusta, me gustó muchísimo y pues les digo, la vi completita. Vi parte, que será como, no, no parte, sino que como unos dos o tres capítulos de la nueva que hicieron. Que siento que no les pegó tanto como en los noventas de esa de X-File. También, bueno, me encantaría ver la película. No sé si es una o dos películas de esa misma franquicia o de esa misma temática. Eso sí, no las he visto. Espero encontrarlas y pues sentarme a ver esas películas. Pero muy buenas. Son así como que ya un clásico de series. O lo menos para mí. En cuestión como de este tipo de género, también tengo otra que, esa ya la recuerdo un poco más acá. Creo que yo iba como por ahí de la prepa. Igual pasaban la serie muy tarde, entonces pues no la podía ver. Me quedaba o me quedaba dormida. Este sí vi bastantitos capítulos, pero no la vi completa. Que esta serie ya mero la termino, la estoy viendo en HBO Max. Se llama The Mentalist o El Mentalista. También es una serie bastante interesante. Patrick, que me encanta, que es el protagonista de la serie. Hace muy buena química con Lisbon, que es la, este, les estoy hablando de los nombres de los personajes, no de los, de sus nombres reales. Lisbon es una detective, entonces, este, no sé, me llaman mucho la atención las series policíacas. De todo tipo de series, me he abierto como que el panorama a ver otro tipo de, de series diferentes. Pero mis favoritas favoritas son las policíacas. Y también, como les digo, The Mentalista tampoco no lo, pues no la había visto completa. De hecho, me falta una temporada. Este, voy en la temporada número 7, el capítulo 1, y creo que son como 15 o 16 capítulos, algo así vi. Entonces, me falta muy poquito para terminarla. Y la verdad, está muy buena. Bueno, al menos me gusta mucho. Si te gustan las series policíacas, esta te va a gustar también. Y, bueno, pues dije, vamos a hacer un video acerca de, de las series que siento, bueno, al menos para mí, que, que siento que para mí son como clásicas, como series, este, entrañables. O al menos como, para mí, yo así lo siento. Y no sé si ustedes tienen algún, alguna serie que, que, pues no han podido ver de, de, de más pequeños, de, de, no sé, de otros años atrás que, no sé, las pasaban muy tarde o las pasaban, este, como se dice, la pasaban muy tarde. O se les pasaba, eh, pues, eh, pues, eh, pues, eh, cuéntenme por aquí en los comentarios si les gustaría que hablara acerca de más series. Este, este, claro, no hacer este video así como muy seguido, pero, pues, eh, no sé, igual, este, sería un buen tema. Eh, aparte, pues, están las series, están las caricaturas de antaño, este, también, que creo que serían una, un buen tema, eh, caricaturas. Este, clásicas, este, clásicas, que, pues, podría comentar por aquí en, eh, en, eh, en video y que a lo mejor, pues, si no las conocen, a lo mejor pueden, eh, buscarlas por medio de internet. Ahorita ya todo encuentras por internet, bueno, casi todo y, 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 pues, puedan ver algún capítulo ahí, por ahí, esporádicamente. Y, bueno, muchísimas gracias, eh, por estar aquí, disculpen aquí como que las fachas, la iluminación, pero, pues, es, era así como un video platicadito. Y, bueno, cuídense mucho, recuerden vivir cada hora, minuto, segundo, instante, hasta el límite. Y espero que les haya gustado, nos vemos en otro video. Bye.